Sacerdote católico, exorcista, rompe magia negra. Alabaracharabara, alabanza, alabarararabaracharabara, alabanza en el nombre de Jesús, quiero que te persigues tres veces, uno, dos y tres, lo creemos en fe por la sangre de Jesús, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Vamos en esta oración de liberación, en esta oración de sanación de poder, vamos a expulsar todo lo que es brujería, hechicería, vamos a combatir a los hechiceros, vamos a dejarlos sin el poder y sin esa autoridad que le dio al demonio, porque nosotros invocamos el poder de Dios y de San Miguel Arcángel, alabarararabaracharabara, alabanza, hecho está, hecho está. Quiero que enciendas una velita blanca durante la sesión, durante la oración y esta oración quiero que por favor la hagas durante 21 días seguidos y lo otro es que quiero que prepares un vaso con agua en este momento, porque vamos a utilizarlo durante la oración de fe. Prepara esa agua, yo exorcizo esta agua y la bendigo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que donde sea aspersión, ungida o bebida, se aleje la presencia de los demonios, la ruina, la pobreza y todos los hechiceros no tengan autoridad ni poder. Yo rechazo ahora, sa, 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 en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, rechazo toda autoridad del mal lindo. Quiero que bebas un poquito de agua en este momento, bébela y quiero que te eches un poquito de agua, como en el cuerpo, como en la aspersión en el cuerpo, porque esa agua aleja todo lo que es hechicería, magia negra, ataques de duendes por la sangre de Jesús, alabararararabaralabanza, hecho está, hecho está. Me responde, si renuncio, renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez, si renuncio, renuncias a la brujería, a la hechicería, a la negatividad, si renuncio, renuncias a los ataques de los magos negros, las brujas, los hechiceros, los duendes, a los bebedizos, a las tomas, para hacerte daño, para dañarte, renuncias para siempre en el nombre de Jesús, si renuncio. A todos los vicios, si renuncio, en el nombre de Jesús, ahora me dices, Jesús es mi Señor, me respondes esta frase en voz alta, de tu pasado, presente y futuro, Jesús es mi Señor, de tu economía, de tus finanzas, Jesús es mi Señor, de todas las áreas de tu vida, Jesús es mi Señor, de tu familia, Jesús es mi Señor, creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Vamos a beber otro poquito de agua y quiero que te persignes tres veces ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Que la Santa Compañía de Dios me acompañe, que el manto de Santa María, su madre, me cobije y me defienda de todo peligro. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, se cumpla esta bella oración y todos los espíritus marinos bautizados y sin bautizar, huyan en el nombre de Dios Todopoderoso, Cristo vence, Cristo reina, el Señor justo, individual, hijo de María la Virgen, aquel que nació en el día solemne, que yo pueda ser libre de todo mal, que pueda irme siempre a descansar bendecido en el nombre del Señor, que los que tengan ojos no vean, que los que tengan manos no me toquen, que el hierro no me hiera, que los nudos no me aten. Dios le digo a Libón, con tres nueces no podrán hacerme daño, ni a ti, ni a ninguna otra persona que las portara. Amén, María y José, dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Esta santa oración a la Virgen Santísima, piadosa madre de nuestro Señor Jesucristo, al monte Tartario entraste y la gran serpiente encontraste, con hisopo y agua bendita la rociaste y alabándote del corazón a mis enemigos del mundo sacaste, que los tenga, los que tengan ojos no vean, los que tengan pies no me persigan, los que tengan manos no me toquen, que el hierro no me hiera, que los nudos no me aten, por los tres clavos de nuestro Señor, por las tres espadas de San Julián, sean vencidas, con la leche de la Santísima Virgen María sean rociados y el santo sepulcro sean sepultados. Amén, Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pongo este Padre nuestro y la santa camisa del Hijo del Dios vivo, la que me pongo en contra de mis enemigos para que, aunque tengan ojos no me vean, aunque tengan pies no me persigan, aunque tengan manos no me toquen, el hierro no me hiera y los nudos no me aten. Estas tres coronas del Patriarca San Abraham, aquí ofrezco una oración en unión a mi persona para que vengan mis enemigos humildes y mansos, como fue nuestro Señor Jesucristo al madero de la cruz. Ven Señor, ayúdanos a ni de Alfonso, bendito confesor de nuestro Señor Jesucristo que bendijiste la hostia y el cáliz. En el altar mayor bendice mi cama, mi cuerpo, mi casa y todo mi alrededor. Líbrame de brujos, hechiceros y personas malignas, intenciones, con tres palmas mido, con tres me parto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José. Bendito sea el Señor, te alabo y te bendigo. Gracias Señor, te alabo y te bendigo. Líbrame de mis enemigos. Alabara, alabanza, 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 alabanza. Rechazamos los ataques del enemigo, de los brujos, de los magos negros, de los duendes, sobre tu economía, tus finanzas, tu familia. Toda esa hechicería la retiramos en este momento. Hay un combate espiritual en este momento, aquí en este lugar. Hay un combate en el cielo en este momento. Rechazamos todos los ataques del maligno, porque mi Padre Dios está haciendo grandes milagros para la vida de todos ustedes en el nombre de Jesús. Está cortando con la espada de fuego de San Miguel. Está cortando todo lo que es ataques de demonios, que le están enviando demonios mucha gente envidiosa. Todo eso lo rechazo en este momento. Alabanza, todo se mueve para tu mayor y más alto. Viene en este momento, Señor. Ataca, ataca, atacamos en este momento toda la magia negra. Todos los hechizos sobre tu casa, tu economía, tu familia, en el nombre de Jesús. Todos los espíritus de vicio por la sangre de Jesús se retiran. Declaramos que te levantas, que eres una persona victoriosa, ganadora, que se rompen los hilos invisibles, los entierros, todos esos procedimientos de hechicerías contra ti. En el nombre de Jesús, sale por la sangre de Jesús. Declaro bendición en el nombre de Jesús. Ahora, si tú estás atravesando una situación difícil y de sombras negras en tu casa, contáctanos, contáctanos porque es el momento para que tú puedas buscar ayuda. Si ves allí en tu casa sombras negras, sientes presencias demoníacas, trabajas y trabajas y no prosperas, no puedes crecer, estás discutiendo siempre. Es posiblemente que te estén haciendo una brujería, una hechicería. Contáctanos porque te podemos ayudar. También puede que tengas plagas en tu casa y no se van. Olores nauseabundos, olores feos en la casa y no sabes qué es. Es muy posible que sea la presencia de un demonio o varios demonios que te hayan mandado por medio de hechicería. Entonces, es muy importante trabajar todo lo que tiene que ser oración de liberación, exorcismo. Si eso te pasa, contáctanos porque te podemos ayudar. Alabar, ayarabar, alabanza en el nombre de Jesús. Ahora, por la sangre de Jesús, yo declaro en fe que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Oración a San Miguel Arcángel, poderoso defensor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Repímalo, Dios, como humildemente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, amado con el poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Alabar, ayarabar, alabanza. La fe activa el poder de Dios. Entonces, si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda porque te atacan los magos y los hechiceros, te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de Jesús a cualquier parte del mundo. También estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de Cristo, esa corona de Cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración, gente que hace oración, ministerios marianos, también personas que hacen terapia de oración, de espiritualidad. Esa corona de Cristo es tallada a mano, hecha en tierra santa por un artesano durante 40 días de oración y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe. Y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de Jesús. También distribuimos el manto de la Virgen de Guadalupe, que se hace allí en Ciudad de México y se bendice también allí, se exorciza y se envía a todo el mundo. Grandes milagros. El enfermo se acuesta en la cama, le ponemos el manto, oramos y grandes milagros suceden en el nombre de Jesús, porque la Santísima Virgen María nos ama por la sangre de Jesús. Tú no tengas miedo. Si estás atravesando una situación de dificultad, ataques de magos negros, te envían los duendes, todo eso, brujos oscuros, te podemos ayudar en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús. Y también estamos distribuyendo la espada, esa amiga de esa espada, para cortar los hilos invisibles de ruina, de pobreza, de miseria que te envían, que te envían o que has heredado de los ancestros, porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones. Entonces, esos sí los quedan allí. Eso se llama sanación ancestral. Esa espada de San Miguel hecha en madera tallada a mano, también la mandamos, junto con el medallón de San Benito italiano bendecido por el Papa y la cruz de San Benito hecha en Ciudad de Jerusalén con madera de olivo. Todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación. Si tú lo adquieres, te lo mandamos a cualquier parte del mundo, donde sea, hemos mandado hasta Japón, ¿sí? A Australia. Entonces, te enseñamos también, yo personalmente te enseño por videollamada cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de Jesús. Hecho está, hecho está ahora, en el nombre de Jesús, hecho está. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al e-mail camilosacerdote.gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.